Denle like a la página, suscríbanse, comenten, compartan el vídeo porque la verdad me ayuda mucho. Saludos a todos. Serva, ¿cuántas jaulas vamos a poner? Vamos a empezar con 5 cuneros y 20 jaulas para empezar, pero vamos a ir creciendo. O sea, ¿y los cuneros van a ser con 1.000 alevines o con...? Son 5.000 cada cunero. ¿5.000 alevines cada cunero? Sí, vamos a meter 30.000 ahorita. Por lo mientras. Vamos a empezar con 30.000, padrinos. Aquí es donde se van a empezar a hacer las de los cuneros. Aquí, o sea, prácticamente todavía no están armados, pero aquí se van a poner barrotes para que se vayan poniendo ya los alevines. Padrinos, sean bienvenidos a un vídeo más. Estamos aquí, nos encontramos en la laguna de Plan de los Amates. En la laguna de Tres Palos, pero por el lado del Plan de los Amates. Así que hoy tengo un vídeo que muchas veces les quise mostrar. Les traigo un vídeo que la verdad estoy emocionado de grabar. ¿Por qué? Porque vamos a ver desde el principio cómo se siembran o cómo, o sea, desde el principio, cómo se preparan las jaulas para la crianza de tilapia. Así que padrinos, bienvenidos al vídeo. Vámonos. Me hubiera venido sin chancla. Padrinos, ya vamos entrando. Y la verdad, hasta vengo temblando. Ya vengo mareado, de hecho, porque la marea me marea. Pues ya traemos aquí a la bandera. Ahí viene Pablito. Ahí viene Serva. Y ahí viene mi compadre Polito. Pero ya vamos. Ahora sí vamos a darle con todo. No sé en realidad lo que se debe de hacer. Pero pues para eso venimos. Para eso estamos documentando. Para saber en realidad qué es lo que se hace. Así que padrinitos, vamos a darle. Mírame. Chulada. Saluda a la cámara, mi amor. ¿Qué pareja eso? Dice que se gasta 2.000 cada domingo. No, los domingos. Igual sí que le... Padrino, seguramente ustedes vienen diciendo Es una belleza este lugar. La verdad, la Laguna de Tres Palos es una chulada. Y aquí es donde están las... El montón de jaulas. Aquí es donde pueden ver. Aquí pueden ver seguramente que aquí. Aquí seguramente hay... El montón de tilapias. Ya de diferentes pesos, de diferentes medidas. Y a donde vamos nosotros prácticamente es hasta la final. Donde vamos a armar algunas jaulas. Compadre, ¿qué vamos a hacer? Ahorita vamos a poner este... Barra para poner los cuneros. ¿Ahora los cuneros se van a poner esta parte? Sí, acá donde está la lancha aquella. Allá se van a poner los cuneros. Allá se van a poner los cuneros. Ahí se van a poner las barras para... Para ponerse los cuneros. Y ya de aquí te digo, Para acá se van a poner las otras barras nuevas. ¿Y en las carpas, caben? Mil, mil carpas se le echa. Mil carpas. A cada jaula. ¿Y en las otras? Ah, o sea, no importa si agarra, o sea, chicos. No, en las otras ya son dos mil. De la de jaula de diez por cinco. ¿De diez por cinco? Son diez, dos mil alevines para... Para cría, pues, para crecer ahí en las jaulas. ¿A qué en qué fecha se saca? Semana Santa, que es abril. O sea, ya se deja el alevín listo ahí para que crezca, o sea, tiene que cambiar de lugar. Primero va en cunero, de ahí va en jaula. Un mes en cunero, y del cunero a la jaula. De ahí los cinco meses en la jaula. ¿Cinco meses en jaula? O sea, se saca prácticamente en seis meses la producción. Seis meses y medio. ¿Seis meses? Más o menos, ¿de qué kilaje? 800, 500, 600 gramos. Cada carpa y así, cada morro, así. A lo que se toque, chancha. Ahí nomás te vas pegando, lobo. De reversa. O sea, ahí, pues, vamos a poner una vara ahí. Aquí la otra vez. Onde esa, vamos a poner una vara. Nos encontramos con Cervando, es mi primo. Así que este, y venimos a ver, él es el creador de estas jaulas. Cerva, ¿cuántas jaulas vamos a poner? Vamos a empezar con cinco cuneros y 20 jaulas para empezar. Pero vamos a ir creciendo. O sea, ¿y los cuneros van a ser con mil alevines o con...? Son... Cinco mil cada cunero. Cinco mil alevines cada cunero. Sí, vamos a meter treinta mil ahorita, por lo mientras. Ah, vamos a empezar con treinta mil padrinos. Aquí es donde se van a empezar a hacer las de los cuneros. Aquí, o sea, prácticamente todavía no están armados, pero aquí se van a poner barrotes para que se vayan poniendo ya los alevines. Con el creador. Con el buen lobo. Y con lobito, que lo vemos ahí al fondo. Pablo. Y con Pablito. Y con el amigo Polo. Y Polo que ya se... Si no te van a mamar los pechos. Exacto. Que Polo que ya se está desnudando para hacerlo bien, pues. Y Pablito es el que le va a mamar los pechos. No te van a mamar los pechos. Padrino, y es así como se va a ir haciendo poco a poco. Se van a ir uniendo de a dos barrotes. Se van a ir amarrando para así, de cada lado, ir amarrando los cuneros. Así todo el proceso. Así se va a ir prácticamente en todo esto para que se vaya haciendo poco a poco y se vayan armando ya. ¡Suscríbete! 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 lobo y mi compadre polo acá viene serva y pablito vienen llegando estos son los postes que están amarrando de este lado para que para que de aquí se amarren los cuneros y ahorita le vamos a enseñar cómo son los cuneros para que más o menos se den una idea y ya he terminado de poner los postes ahorita les voy a enseñar cómo son los cuneros no son los cuneros que se van a poner aquí porque eso faltan de ponerlos pero les voy a enseñar cómo son los cuneros para que más o menos se den una idea así que vamos para los cuneros estos son los cuneros padrino este poco padres que cuánto cuánto este alevines cuánto por cada este cada conero porque esto con ello no sé cuánto lo que hayan hecho este muchacho pero me imagino que van a tener cuatro mil a cinco mil este alevines cada cunero cuánto tiempo van a estar aquí adentro en los cuneros un mes nada más un mes y días nada más porque no todos no todos crecen crecen al cien por ciento una crece en este más grande otra crecen más chica porque la que come es la más grande pues a veces la más grande no deja comer a la chica y por eso se le tiene que dar a este un mes y medio este al caso porque como quedan este para que crezca pareja pues entonces se saca la grande y se queda la chica en los cuneros hasta que ya crece todo normal pues ahorita que fue lo que hicimos ahorita se pusieron para poner los cuneros mañana primeramente dios y el viernes pues se llega la el alevín para ponerlos en los cuneros y después que sigue que es el proceso que sigue el proceso que sigue de ahí para adelante pues echarle de comer hasta que crezca al mes pues una vez en la mañana otra vez en la tarde y así consecutivamente durante un mes y de ahí viene la separación depende la fecha se anota la fecha en una libreta para no se te vaya a olvidar y ya no a esa fecha que cumple el mes llega la el momento de separación para echarla a las aulas padrinos vamos a seguir con este con este proceso como les repito vamos a seguir con este proceso este este proceso que la verdad emociona y que se aprende que se aprende y esto es lo que yo siempre quería grabar les quería grabarles algo productivo pero eso es lo que siempre hago normalmente grabar algo productivo algo que deje un mensaje a la gente a las personas que lo vean esto o sea cosas que vayan creciendo y que vayan haciendo así que mejor que crear un negocio crear un modelo de negocio que está funcionando a la perfección me siento bien es un negocio familiar que estamos iniciando a ver cómo nos va en esta nueva etapa de sembrar pescado y echarle para adelante si dios quiere que nos vaya bien para ir agrandando el changarro a ver que cómo nos va esta primer siembra sabemos que aparte de estar rodeando de personas que saben de esta materia que saben de este negocio así que lo único que esperamos es que te vaya bien y que podamos chingarnos unas carpas asadas más adelante eso va a ser lo primero que vamos a hacer la primera venta vamos a sacar una para comerlas entre toda la banda exacto gracias a las gracias aparte de que se arma un negocio rentable también la verdad un negocio en el que pues es muy bueno también viene a apreciar de estas vistas y miren aquí va pasando un avión atrás de mí porque a cada lado tenemos el aeropuerto pero en el avióncito disfrutamos de unas vistas espectaculares porque la laguna de tres palos es la mejor la parte que hace que armes tu negocio tranquilo en donde donde puedes estar trabajando para ti es la laguna trabajando para ti mismo que es lo importante que lo que buscamos todos para ir a trabajar para ti mismo así que padrinitos chequen estas postales tienen esta belleza aquí está el barradero cuántas historias cuántas historias padrino y aquí donde nosotros prácticamente crecimos donde crecimos igual antes no pues no sé no se usaba el criadero de tilapia de mojarra pero hoy pues ya son nuevos tiempos y son nuevos nuevos estilos de negocio que tenemos que ir haciendo padrinos y aquí terminamos este pequeño vídeo así que espero que les haya gustado esta es la parte 1 donde se pudieron a ponerlos los postes para poder poner los cuneros así que esta es la parte 1 saludos a todos nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea mañana saludos qué bonita postal digna como para un cuadro digna para un cuadro yo sé que a los amantes de este tipo de parajes les va a encantar saludos padrinos éxitos